Tuvimos un reporte de un accidente automovilístico, aproximadamente a las 7.10 de la mañana, donde nos enteramos de que hubo un accidente donde se desbarrancó un autobús, el cual proviene de la ciudad de Puebla y de Tlaxcala. ¿Cuántos pasajeros iban a bordo de ese autobús? No tenemos la cifra oficial, pero lo que sabemos, aproximadamente son 38 a 40 las personas que venían a bordo del autobús. ¿Se les está brindando ayuda a esas personas? Claro, de hecho tenemos la indicación y el apoyo por parte de la delegación, que está a cargo del doctor Abuja, donde se les brinde todo el apoyo a las personas accidentadas y estamos en espera y a seguir brindando el apoyo a ellos. ¿Cuántas personas son a las que se les está brindando el servicio? De hecho tenemos la indicación de brindarle el apoyo a todos, pero a lo que nos ha llegado hasta ahorita son nueve personas, de las cuales una lamentablemente ya falleció y tenemos una niña de menos de cinco años, de tres años, con una fractura de fémur. Pero todos los pasitos los tenemos, el resto de los pasitos los tenemos estables. ¿Se esperan más personas? De hecho tenemos todo el apoyo de la Cruz Roja, de la Cruz Roja local, de la Cruz Roja de Durango, de nombre de Dios, de todos los bomberos, para darles el apoyo y sí, estamos en espera de 14 pacientes más y el arribo probable de un helicóptero donde ya tenemos el área para que pueda descender y también atender pacientes, ya que la zona donde fue es una zona de difícil acceso, donde fue el accidente y al parecer se le está sacando con camillas y nos están llegando. ¡Gracias!